Estoy jugando a la ruleta rusa y todo está bien La realidad es medio confusa, ya no sé quién es quién En el poder el que abusa, el que abusa sin poder Estás buscando una excusa por no subir tu nivel Yo estoy pintando pincel, vuela un avión de papel Llueve tinta con un tinto que me calma la sed No sé ni cómo empecé, pero sé de dónde vengo Que todo lo vivido no entra en ese cuaderno No importa lo que tengo, si te compro te vendo Importa ser leal y no comerse ese cuento Todo es un invento, se vuela con el viento El que tiene la nota ejecuta el instrumento Esperando el momento, la palabra adecuada Un envase vacío, no me transmite nada Disparando el cerebro, no te hablo de pala Yo sigo con lo mío, haciendo mi jugada Entré por esa puerta, no me gusta lo que vi Una bala mal puesta, todo se termina ahí La vida en la ruleta, mientras gira decidí ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer? Entré por esa puerta, no me gusta lo que vi Una bala mal puesta, todo se termina ahí La vida en la ruleta, mientras gira decidí ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? 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 ¿Qué vas a hacer? Nadie gana sin perder, no es autosuficiente que tiene que depender Parece ser tan obvio, yo sigo sin comprender Saber está en las manos, el que quiera aprender Intento, reintento, disculpe si no sale, lo hago una y otra vez Que el tiempo es incierto, y a veces me reitero dentro de mi tosudez Entré por esa puerta, no me gusta lo que vi Una bala mal puesta, todo se termina ahí La vida en la ruleta, mientras gira decidí ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer? Entré por esa puerta, no me gusta lo que vi Una bala mal puesta, todo se termina ahí La vida en la ruleta, mientras gira decidí ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer? ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.